hola chico y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a toon eternal nuevo modo de juego que han puesto hoy día 26 de octubre el modo horda la ver la actualización es la 6.66 también han añadido otras cuantas cosas del modo multijugador yo lo que voy a probar ahora es el modo horda aunque ya lo he probado pero voy a subir un vídeo para para que veáis como como es y la verdad que está bastante guapo ahí sí señora y mi estatua mírala qué guapa vale por nada chicos os voy a explicar un poquito solamente lo que he podido descubrir porque no he jugado mucho y habré jugado dos o tres pantallas nada más no jugado más porque es querían por lo menos ver un poco a ver de qué iba o cómo iba y bueno vamos a dejar que hable estos desafíos fueron diseñados para doblegarte el eje estudié tus tácticas tus habilidades no tienes más que la rabia ciega de una bestia fracasarás y los demonios de esta arena oscura devorarán tu alma bueno bueno chicos empezamos aquí esto es como si fuera un pase de batalla bueno no es un pase de batalla vale no sé cómo exactamente pero aquí vamos a ver pasando oleadas de una dos y vamos pasando varias oleadas terminamos en la base secreta vale la base de los sectarios no secreta que me confundió misión una luego tenemos la tierra reclamada colina arbolada y vamos subiendo vale de vez en cuando nos encontramos con desafíos entre pantalla y pantalla o sea entre mapa y mapa vale entre el mapa por ejemplo en la oleada del que está en color dorado es que no lo puedo señalar aquí obviamente pero bueno con el que veis en la parte izquierda y en la parte de en medio vais a ver un pone que relámpago pues eso son misiones que hay extra vale por ejemplo el que está arriba morado extra es para conseguir monedas o sea que vamos de todas formas vamos a intentar a ver si podemos hacerlo para que lo veáis vale pero que la verdad que está bastante bastante interesante vale bueno el primer mapa es los típicos que ya hemos encontrado en el juego y ahora por ejemplo aquí solamente vamos con la escopeta vale este es el mapa es cortito pequeñito ya sabéis que las hordas pues lo que es el modo historia estás encontrado de vez en cuando con estos portales lo cual sale una pequeña horda bueno pues esto es un trozo de o sea esto es un mapa de del modo campaña vale pero bueno empezamos chicos no es que no puedo explicar muy bien cómo hay todo eso porque ya os digo que jugaba dos o tres pantallas simplemente para ver cómo era y no jugado mucho vale pero bueno iremos viéndolo sobre la marcha vale empieza en tres dos uno vale venga el primero aquí lo que sí hay que jugar es mucho con la rapidez eh puñetazo al canto ahí sobre todo para conseguir mucha vida porque están continuamente quitándote vida hay 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 que ser muy rápido yo desde luego mi mi vista ya voy me va me va fallando de vez en cuando eh o sea que yo ya estoy un poco ya mayor 7 y no no tengo la misma habilidad que tenía si ya bastante tiempo eh o sea que voy muy lento eh vale vale ya necesitamos escudo escudo donde era vale el escudo estaba allí vale yo lo había cogido no vale vamos a ver se está escuchando por ahí el perro un segundito un segundito chico porque está escuchando el perro ladrón voy a cerrar la puerta porque si no se va a escuchar más al perro que otra cosa fuera toma ya le he roto el brazo cuida con el gordo cuida con el gordo oh niño como le he dado esa granada como se la he pegado vale vamos a coger munición vamos a ver vamos a ponernos escudos ya vamos necesitamos escudos chicos vale un poquito de escudo vale un momentito que ahí quiero ponerme la vamos a coger un poco de munición y escudo y vida dónde estás toma ya niño te acabo de sacar la columna y esto lo malo es eso que ahora mismo pues solamente estamos ay me quedo atascado solamente estamos con la escopeta eh solo con la escopeta vamos a coger un bidón de gasolina y obviamente las habilidades pues nos la han quitado todo lo que teníamos en las armas y este tío como es tan tan sumamente no 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 venga ya me he caído justo cuando le tenía que ver joder vale vale joder justo justo cuando me lo podía haber cargado ah que mala suerte vale este lo cogemos lo partimos por la mitad menos mal que nos suelen poner estos pequeñitos para que para que podamos conseguir vida y todo eso vale vamos vale perfecto hemos cargado siempre habrá alguno supongo yo porque en la otra pantalla me ha pasado lo mismo que habrá algún monstruo final en cada parte vale en cada misión que no me caiga que no me caiga vale perfecto ahí hay he conseguido bastante ahí cuidado munición munición eh y bidón se lo pegué ahí hay uno menos otro vale 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 ahí ahí sí señor vale vale ahora tengo estos por ejemplo estos extra que tengo que matarlo porque me darán bonus ahí como veis me dan bastante bastante cosillas vale ahí ahí está y ahora aquí coge esta calavera esto es lo que todavía no sé lo que es pero creo que mata de un tiro sí mata de un tiro vale oleada extra es una como si fuera una especie de ahora viene una oleada extra creo ahora era sin objetivo necesito muni tío toma puñetazo que te ha llevado ven aquí bonito vale yo habría abierto un canal tío eh toma ya vale ahí no me lo he podido cargar vale vamos 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 vale fuera puñetazo y escudo bien 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 hostia no tengo munición no tengo muni y me he quedado sin muni y necesito un tío para cortar el pescuezo necesito a alguien para cortar el pescuezo tío ¿dónde hay alguno? alguno por favor algún voluntario algún voluntario algún voluntario please ¿dónde hay uno? allí allí ¿dónde está tío? estaba aquí abajo tío no te muevas hombre déjame que te mate ahí 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 vale ya con esto ya que te calle coño ahí toma rota el pescuezo este 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 ahí tenemos un especial vale el ojo se lo sacamos lo reventamos otra vez sin muni es lo malo de esto tío que aquí te quedas muy pronto sin muni tío no 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 cuidado 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 30 de vida 30 de vida tío vámonos no ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? una vida extra vale creo que creo que me han llegado a matar y he conseguido perder una vida joder es que te quedas te quedas sin munición muy pronto tío menos mal que te puedes coger un poco de munición lo que no tengo ya es combustible que te calle vamos un poquito de vida perfecto perfecto que tengo también al otro siguiéndome por detrás el cabroncete ahora 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 no me jodas me quedo sin muni me quedo sin muni 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 necesito muni tío muni 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 ¿dónde hay alguno? claro aquí ahora tienes que estar buscando a los enanos estos para recuperar un poquito de escudo y un poquito de munición y claro ve como veis ha salido otro bicho tío pero me quieres dejar en paz tío hombre ya por fin au que tío más pesado vale no no me jodo otra vez me quedo sin munición espérate tío ven para acá ahí 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 ¿dónde estás? vamos a recuperar un poquito de vida lo congelamos lo quemamos y recuperamos escudo y puñetazo al canto ya ¿no? vale perfecto vale hemos seguido ya y hemos conseguido la primera continuamos aquí ahí estamos vamos a conseguir un poquito más de vida ahí ya tenemos toda la vida vale y ahora sale un arma cada vez que terminemos va a salir un arma aleatoria ¿vale? y una vez que pasemos que cojamos el arma ya podemos pasar al siguiente nivel vale pues nada ahora tenemos una misión extra ¿vale? una misión extra que va por tiempo aquí es pues para conseguir puntos y para conseguir pues munición y toda esa cosa como veis tenemos esta parte de aquí ronda relámpago como se llama vamos venid para acá venid para acá ahí quieto parado vale cuidado que me da a mí que me doy que me doy que me doy que me doy venir 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 vamos que me doy yo uy que me doy yo vale cogemos aquí muni luego pues ando saltando vale hay veces que se salvan pero saltamos aquí y le damos ahí ahí y ahí y ahora vamos a coger el escudo rápido 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 ahí perfecto no me ha dado tiempo vale esas son las misiones extras que hay son unas pequeñas pues para puntuaciones y coger todo lo que podamos así que vamos a llenarnos aquí ahora mismo ¿veis? y aquí ya aparte también nos dan una vida extra vale no tenemos más escudo no ha sido otro escudo vamos vale cogemos 100% y ahora nada más que cojamos la vida pues ya cambia de pantalla vale perfecto y ahora pasamos a otra ahora a una misión extra vamos a ver de qué trata esa misión extra continuamos consigue todas las monedas extras que puedas antes de que se agote el tiempo recoge monedas extras para obtener puntos con el paso del tiempo su valor se irá reduciendo de oro a plata y luego a bronce recoge todas las monedas extras que puedas que aparezcan en tres vale pues nada esto se trata pues de coger monedas es como si fuera el sonic pues nada yo no sé si tiene que ver algo el matar yo voy a intentar coger todas las monedas que pueda estás maldito vale ahora tengo que para tengo que coger y darle un puñetazo a este tío para quitarme la maldición vale oh puta vale no sirve de nada dispararle vale tengo que darle ¿dónde estás tío? ¿dónde estás? me quedo con todo lo que se me niega cabrón ven aquí oh puta a tomar por culo vale las monedas vale 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 no sé si he cogido todas las monedas no sé vamos estos son pequeñas misioncitas vale que van metiendo también hay otra de parkour que que a mí me tocó esta no me tocó a mí la de la que me tocó a mí de de monedas fue de parkour y la verdad que me jodió porque yo de parkour pues catapum chimpum mierda para mí vale cogemos la vida no hay escudo no sé si por ahí se puede tirar pero no no creo porque entonces te tira aquí esto de aquí en medio es el guante que una no sé dura un poco nada más así que cogemos la vida extra y nos piramos pasamos a la siguiente ahora vamos a un mapa de horda ahí está ¿veis? ahí vale son tres pequeñas oleadas tenemos la 1 la 2 y la 3 que está con un candado morado y como veis pues ha cambiado de pantalla vamos a ver allí arriba ahí hay una palanca a ver cómo puedo ahora coger yo esto de aquí arriba porque aquí no llego ni de coña no llego ni de coña cómo era para subir ahí arriba tío vamos a ver que va que va que va que va ni de coña vamos a ver si hago una especie no sé si también hay una cuenta atrás a la hora de de estar a ver un momentito vale creo que con este salto creo que podré hacerlo vamos a ver si me sale pito pito golgorito donde bastante tempranito voy a casa de mi abuela ahí está sí señor vale pues nada empezamos la horda bueno pues ya sabéis registráis un poco si no tenéis escudo pues lo cogéis si no tenéis bidones lo cogéis y os vais equipando la cosa se va poniendo complicada cada vez que van subiendo de de nivel esto comencemos chicos oleada 1 inicio aquí se complica bastante aquí me costó trabajo esta pantalla yo creo que llegué hasta aquí hasta esta pantalla vale porque hay que destruir los ojos los ojos que son las ametralladoras esas esas ametralladoras vale que el problema es que las ametralladoras te joden bastante tío ven te quitan muchísima vida necesito necesito escudo tío necesito escudo ahí ahí escudo y muni vale no no vale dame otro poquito por favor vale necesito dónde está la torreta vale otra torreta menos y ahora esta vale destruida no vale destruida ahí está sí señor vale 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 perfecto escudo escudo municiones munición vale perfecto no te me pongas en medio ahí toma ya rodillazo que te has llevado chaval mira ¿dónde estás? vale vale el último bien perfecto conseguimos la la calavera y como veis la calavera revienta toma ya vale 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 oleada vamos recuperamos un poquito ay la vida no tenía que haberla cogido no tenía que haber cogido esa vida toma viento fresco cuidado hay que moverse mucho hay que tener mucha agilidad aquí pero mucha mucha vale fuera ahí lo cortamos un poquito para conseguir munición vale 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 no mierda no 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 me quedas sin munición no me quedas sin munición no me quedas sin escudo y sin vida oh necesito vida no cuidado como veis pues esto es una puta locura hey que pasa aquí que me he quedado atascado ahí hay vida ahí hay vida corre 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 una puta locura en serio vamos 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 ahí hay hay cortadura de pescuezo cohetes que no me hacen falta ahora mismo necesito no por qué me echas para atrás tío vamos vamos necesito vida necesito vida y escudo tío es una puta locura esto tío en serio no me he quedado atascado me he quedado ya me han quitado una vida vale el gordo este el gordo ese tío quita que no vea vamos vamos ahí comete el ojo vamos hostia este este es muy este ya es más complicado chicos mira vale ahí ahí sí señor vale vale quita vamos dame munición vida dame vida por favor munición vida dónde está el gordo allí allí está el gordo ese tío que es el que me falta toma puñetazo que te ha llevado vale me he cargado la calavera grande ah parece que sí ni me había dado cuenta de recompensa desbloqueada vale vamos avanzando chicos la verdad que está entretenido me está gustando como es a ver qué arma me da a ver qué arma me da vamos a recoger todo el ítem que hay hay mi favorita mi favorita pero espero que tenga la cadena tío espero que tenga la cadena oh ahí está mi super escopeta qué es lo que me darán me da ay pero no me han dado no me han dado la cadena claro eso va a ser más complicado vale el recorrido bueno tenemos un parkour chicos no pasa nada si lo fallas no pasa nada simplemente no consigues el premio del parkour en este caso aquí como veis pues esto es un parkour que aquí es donde yo lo hice este parkour fue y yo este parkour pues como que no joder ahí vale no le he disparado joder macho qué cagada no no pero agárrate y nos agarra vale como veis ya soy yo malísimo yo el parkour sinceramente es lo que más lo que menos me ha gustado de de Doom tío ahí ay que lo he conseguido hostia pues lo he conseguido recorrido completado joder antes no lo conseguí y lo he conseguido ahora pero bueno pasamos ahora a la ronda extra a ver que nos ponen en la oleada extra yo ya aquí no yo esto ya no he pasado nada yo ya no tengo ni idea de lo que puede suceder aquí vamos a ver continuamos matado todos los demonios que puedas antes de que se agote el tiempo con el paso del tiempo el valor de los demonios se irá reduciendo de oro a plata y de luego a bronce vale mata suficientes demonios para que aparezcan en el tréporo vale perfecto pues aquí me hace falta el escudo pero ya ay si tengo la cadena vale 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 vamos a matar todo lo que podamos vamos si podemos matar a los pequeños también nos contará ¿no? vale 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 perfecto cogemos 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 todo lo que podamos todo lo que podamos bien vale lo hemos pasado pues esto son las misiones extra es una especie de que te dan más bono y te dan pues un montón de cosas aparte que también consigues la vida extra vale vamos a recoger todo lo que podamos estamos al máximo vale pues cogemos aquí esto y cogemos la vida y pasamos a la horda ya empezamos ahora con otro mapa vale y ahora en este mapa pues son cuatro rondas o cuatro oleadas vale ahí lo tenéis la uno, la dos la tres y la cuatro que están bloqueadas pasamos ahí vemos el mapa cogemos un bidón ahí tenemos escudo tenemos vida vale aquí munición y por aquí abajo tenemos otro escudo vale perfecto lo recogemos perdón otro escudo en otro bidón vamos que nos vamos vale pues nada chicos lo empezamos ya ya me diréis si os gusta a vosotros el modo horda o no os gusta si queréis que suba más modo horda a las hordas o que lo continúe porque esto por lo visto se va continuando ojo al dato tú puedes ir avanzando pero si sales de la partida se queda tienes que ser cuando hayas empezado una siguiente horda hola bueno otra hordeada horda conche me he quedado ahí horda horda mira mira desde aquí esto es guapísimo me encanta este arma me encanta es muy buena para hacer unos buenos mates vamos a ver vamos a darle a este ahí está reventado que te calle ahí abierto en canal abierto en canal aparte que también viene muy bien para que te puedas desplazar de un sitio a otro vamos a empezar a dejar que no tenemos dos no no quiero cogerlo vale me he quedado sin munición necesito munición necesito munición que hace que hace que hace que hace que hace tú que hace tú donde vas toma eso te pasa por lo que te pasa vale tenemos todo tenemos todo tenemos todavía escudo lo cual toma ya eh vale cabrón vale uno menos eh que me ha puesto me pones el escudo ahí en serio no que no veo toma ya partió por a mitad tío luego partió ay mira aquí están los extras vale 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 joder me han teletraportado en serio vamos 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 vale uno menos otro menos otro menos otro menos y otro menos ay ay si señor si señor ay que bueno tío que bueno tú espérate o toma en toda la cara y tú un poquito de ahí de cortesía vale tenemos vida ahí lo que no hay escudo escudo vamos a cogerlo sí ahora sí ahora sí lo cojo vale reventado oh que vino el agordo vale uno menos cuidado hijo puta me ha pegado el salter cabrón justo cuando ay ahí 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 cabeza cortada no no quería tirarme aquí abajo tío no quería tirarme aquí abajo vale tengo que cambiar la velocidad de movimiento del estilo horizontal tío es una de las cosas que tengo que cambiar a ver si me puedo cargar a los gordos esto vale uno menos vamos la lío la lío en el puente la lío bueno en el puente no en el túnel la lío vamos tú fuera el escudo más viento fresco escudo dámelo 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 escudo dame escudo dámelo todo dámelo todo papi dámelo todo papi y ahora salto no vale 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 cuidado 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 eh no me jodas que más venga ya me ha envenenado el cabrón dónde está dónde está dónde está tengo que pegarle un puñedazo tío tengo que verlo tengo que verlo ahí está ahí está ahí está no por qué me caigo otra vez me cago con todo lo que se menea dónde está cabrón hijo puta vamos no me quedo sin munición tío no me jodas tío que me quedo sin munición tío no estoy muy envenenado tío estoy demasiado envenenado no esta vez ya no lo consigo esta vez no lo consigo porque es que no hay manera de cogerse a este tío va no hay manera tío no no me quedo ataca otra vez necesito nanos tío necesito escudo vida vamos vamos dame algo dame algo dámelo todo papi dámelo todo pero tío vamos a ver pero quieres morir ya cabrón vale no muere no sé por qué pero ahora no no hay manera no sé qué le pasa pero antes era simplemente con pegarle un puñetazo y supongo yo que tienes que tener un super puñetazo o algo porque es que no va vale vamos a coger esto ahora vale tendrás que tener el super puñetazo venga hay que cargarse a ese tío ya por fin uno uno menos y ahora este vale recogemos todo lo que podamos de vida especiales especiales no otra vez sin munición o es que te quedas muy pronto sin munición tío está en medio tío que me ha estorbado vale hay que darle los laterales no me jodas vale 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 muerto vale vale no hay nadie ¿no? ah bien bien multiplicador vale vale ahora tenemos la calavera que mata de un tiro tío vamos 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 recuperamos vidas recuperamos todo otra vez nos caemos toma ya toda la cara que ha hecho eh vale oh que pesado niño que pesado son como veis pues ya te digo yo que tienes que estar aquí continuamente corriendo vale por eso es lo bueno de esta escopeta me encanta esta escopeta por lo mismo tío porque a lo mejor tienes un poco de peligro y haces así y te enganchas y te enganchas a uno y te quitas del sitio y lo revientas toma ya vale hop bonitazo hay un gordo un gordo menos vale otro menos vale ya tenemos munición vamos con la serpiente vamos con la serpiente cuidado cuidado vamos por aquí arriba sin combustible tío no tengo combustible vale escudito puñetazo no he fallado he fallado la granada tío he fallado la granada vamos vamos dame muni dame muni ¿dónde está la serpiente tío vale vale y cabrona como más que iba ahí último tío vale vamos venga muni 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 lo bueno de esto es que tiene vas recuperando munición vas recuperando vida pero tienes que estar joder te quieres estar ya quieta tío váyate el hombre por fin madre mía que trabajito me ha costado vale ¿dónde está alguno? ¿otra? ¿en serio? vamos salto ahí necesito munición y un poco de vida vale ¿dónde está? está detrás mía tío te mueves más que la compresión a coja cabrona a puta vale vale sin combustible vale perfecto buena matanza ahí ay que quería darle a la serpiente y se me ha enganchado donde no era a la hora vamos venga muere ya muere ya cabrona que me he quedado sin munición que me he quedado sin munición corre corre toma el anillo que ejecución más buena joder tío quieres mover quieres morir ya cabrona ahora ya por fin joder ¿quién queda ahora? ¿otra? ¿en serio? no me lo puedo creer hostia ¿ahora qué? ¿eso qué? eso no sé lo que es eso no sé lo que es ¿qué es ese tío? hostia ¿eserio? ¿otra vez me he quedado sin munición? ¡necesito munir! vamos 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 vida vida recuperamos vida vale 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 a los voladores los voladores vale fuera voladores vale esto es vamos esto es sádico total vale vale cuidado vale 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 vamos necesito vida vamos vida dame un poquito de vida bien bien vale necesito matar al demonio a este a este de aquí abajo vale 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 necesito vida necesito vida no 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 vale vale como veis me quedo muchas veces a las puertas de morir porque es muy jodido tío es que es jodidísimo tío vamos vamos ya te digo estoy al esmito que no sé ni qué hacer porque estoy volando por todos lados vale tengo que matar al gordo tío dónde está este dónde está dónde está a este ese es importante porque entonces dejan de estar eh que estás escapado por aquí cabrón vale uno menos este otro menos vale vamos a coger la vida vale ahora está aquí metido vale muerto perfecto bien wow chicos bueno esto ya no de aquí no he pasado yo o sea no tengo ni idea ya de lo que viene supongo yo que será más cosita vamos a ver qué arma me dan vale no me han dado una que sea muy buena que digamos no me agrada mucho ese arma porque es muy lenta muy lenta a la hora de disparar y y no me gusta pero bueno vamos a ver allí hay uno vamos a hacer una cosita ahí y así conseguimos escudo si lo quemamos o si lo quemo mejor dicho si lo quemo pues le puedo recuperar escudo el arma está allí aquí ahí es que hombre depende también que el segundo la segunda habilidad que tiene el arma o el segundo modo o lo que sea como queráis llamarlo tendría que ver a ver cuál es resumen puntuación de combate chicos ahí bonificación de botín bueno vamos a dejarlo por aquí porque se ha alargado muchísimo el vídeo y nada chicos este es el modo horda muy bueno me ha gustado bastante muy 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 frenético y nada chicos espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao 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 chau